Santa Sinforosa y sus siete hijos fueron una familia de cristianos que vivieron en la ciudad de Roma hacia la primera mitad del siglo II y que fueron martirizados durante el gobierno del emperador Adriano. Habiendo sido martirizado su esposo Getulio y su cuñado Amancio, Santa Sinforosa viajó a la ciudad de Tívoli con sus siete hijos, Crescencio, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio. El emperador Adriano, que en un ritual pagano había recibido un oráculo que le ordenaba sacrificar a Sinforosa y a sus hijos por adorar al dios de los cristianos, los hizo arrestar y tras tratar de convencer a la madre sin ningún resultado, la torturó de distintas maneras y poniéndole una piedra al cuello la arrojó al río Tíber. Luego sometió a los hijos a la tortura del potro, descoyuntándole los miembros. Y finalmente, al no obtener que los hermanos renegaran de su fe, los hizo morir a puñaladas.